Saludos Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este jueves Onir Sartú, buen día Buen día Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día Y los dos invitados que ya nos acompañaron la semana pasada Rodolfo Saldain, buen día Buen día, un gusto Y Miguel Fernández Galeano Buenos días, un gusto estar con ustedes Vamos sin más demora al primero de los temas Lo tratamos temprano hoy La Intendencia de Canelones suspendió ayer el tradicional acto en la ciudad de Sauce En conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general José Artigas La noticia en realidad había circulado ya en horas de la mañana Cuando la Comuna Canaria emitió un comunicado que decía En aras de preservar el espíritu festivo y de participación cívica Que es tradicional todos los años en Sauce La Intendencia, en acuerdo con el municipio Ha resuelto suspender el desfile de instituciones escolares, estudiantiles y sociales Previsto a partir de la hora 14.30 Luego, el Intendente Marcos Carámbula ha explicado que la medida se tomó Porque había elementos de juicio fundados Que indicaban que el carácter festivo del evento podía verse comprometido Hoy conversamos con él temprano y fue difícil avanzar mucho más En cuanto a cuáles eran esos elementos ¿Qué información tenía la Intendencia de Canelones Que la llevó a tomar una decisión tan drástica? ¿Ustedes cómo han visto este episodio? Bueno, a mí me sorprendió mucho Primero creo que es una medida que no tiene antecedentes en el país Hoy alguien decía que nunca un 19 de junio Que es una de las fechas tradicionales Y que en los últimos años es la única que se festeja Por aquella decisión del presidente Vázquez Se hubiera suspendido antes Uno recuerda momentos muy tensos y muy difíciles Yo me acuerdo en mi primera juventud allá a fines del 60, principios del 70 Incluso los primeros años después del establecimiento democrático Había actos públicos así nacionales Que se hacían con verdaderos escraches o manifestaciones alrededor No llego a comprender, además no lo escuché hoy a Carámbula Pero sí lo escuché anoche Y dijo que su medida no se había tomado en función de las manifestaciones gremiales Que estaban anunciadas Estaban anunciadas movilizaciones de sindicatos docentes Del sindicato de Adeón Canelones Que está en conflicto con la intendencia Y también de movimientos ambientalistas Que protestan, por ejemplo, por el proyecto de la minera Aratiri Claro, bueno, pero estos que proyectan por la minería a gran porte Ya lo están haciendo hace 3 o 4 años Y en el mismo 19 de junio Hace dos años le entregaron a Mujica una reivindicación Todos sabemos que es un grupo pacífico O sea, no hay una explicación clara Realmente en lo personal no me parece adecuado Que Carámbula haya tomado esta decisión El Ministerio de Interior, por otra parte, dice que no fue parte de la resolución Pero que garantizaba la seguridad Tampoco lo fue el alcalde Por más que ahí dice que fue un acuerdo El alcalde dice que no tuvo nada que ver O sea, da la impresión de que Carámbula Quiso evitarse un escrache de Adión Canerones Con quien está en una tironeada bastante fuerte Y la zona estaba muy llena de carteles al respecto Pero me parece que no corresponde El Estado tiene que cumplir con sus fiestas patrias Tiene que tener sus celebraciones Y no puede ceder aparentemente a un sindicato Que le va a hacer una manifestación un poco dura O un poco agresiva En todo caso el pueblo tiene derecho a expresarse Y vaya si la izquierda ha dicho esto en tantas oportunidades O sea, que paradoja hoy Un intendente de izquierda Suspende un acto para no tener Una reivindicación en su rostro Del propio sindicato de la intendencia Carámbula no ha querido concentrar En ninguno de estos gremios U organizaciones Su preocupación El quiso deslindar No estaba hablando ni de los sindicatos De docentes, ni de ADEOM Ni tampoco de los movimientos ecologistas Pero no da otra explicación Lo máximo que dijo de mañana temprano Fue que, bueno Él había tenido que guiarse por la ética De la responsabilidad Situó a esos efectos al general Sereñi En base a situaciones que ya se han vivido En otros lugares del país Incluso en canelones, por ejemplo En espectáculos deportivos Y que terminaron mal Basándose Y eso fue, digamos, lo único que agregó En lo que podía palparse en redes sociales Que ese era un elemento Miguel Sí, yo conociendo como conozco Al intendente Marcos Carámbula No estoy para nada Estoy totalmente convencido De que lo que lo guió Porque si uno mira hoy Lo que ha pasado con este episodio Dice, bueno, el costo político De haberlo suspendido es alto Y conociendo a Marcos Y sintiendo que efectivamente Es un hombre que se mueve Con la ética de la responsabilidad Más allá de que sea opinable La decisión Más allá de que sea opinable Yo creo que lo que le pesó a Marcos Y creo que un gobernante Tiene que hacerlo Fue como gobernante Saber que había estudiantes Porque no hay que perder de vista El contexto El conjunto de los festejos Se hicieron Sí, sí, sí Eso lo están marcando Algunos oyentes Lo que Marcos No se suspendió La actividad en Saucer Solo el desfile Las ofrendas florales El acto de la bandera Los actos artísticos Con la garante Catalina Etcétera Todo eso se realizó Lo que Marcos evitó En una plaza chica En un lugar chico El hecho de Dos miradas del tema El primero Riesgos reales para estudiantes Un desfilo de estudiantes De 50 escuelas Son centenares de estudiantes Que están en el medio De una eventual situación represiva Yo creo que frente a eso Hay que tener responsabilidad Creo que las acusaciones Que se han hecho de cobardía De crisis institucional Previo a Creo que son graves Y me parecen muy graves De una persona Como la calle Pou Que ya largó mal Porque dijo que iba a ser Propositivo Y ayer dijo Si le tienen miedo Que se compre un perro Citando a Entonces yo digo Que se compre un perro Entonces yo creo que Hay que tener mucho cuidado Y la otra mirada Es una fiesta Es razonable que una fiesta Para asegurar autoridad Se haga Con un ejército de ocupación Tratando de que No haya Es decir Tener responsabilidad Es eso Es decir Voy a tener un criterio preventivo Voy a impedir Voy a ejercer la autoridad Por eso me hace muy importante Que la decisión Haya sido Una decisión personal De Marcos No del Ministerio del Interior Y la respaldo En ese plano Yo conozco también a Marcos Tengo un excelentísimo Concepto personal de él Y creo que no cabe Plantear el tema En valentía O cobardía Porque Si en algún momento Marcos debió Demostrar su valentía Lo hizo Contra la dictadura Exacto Los que tenemos Algunos años Recordamos Eso Pero si creo que se equivocó Es decir Si creo que se equivocó Como un reflejo Ante la adversidad Es decir El problema Creo que no está En que haya tenido Una actitud cobarde O que fuera cobarde Sino cómo reaccionó Ante lo que iba a ser Una movilización Probablemente un escrache Como decías tú Emiliano Y creo que es porque A nivel de la dirigencia Del Frente Amplio No hay hábito De poder enfrentar Situaciones de ese tipo Yo creo que ahí es donde estuvo El error de él Es decir ¿Iba a haber una movilización Violenta? No El movimiento Digamos En contra de la media minería Ha hecho manifestaciones Delante del presidente Mujica Le pasa todos los días eso No me gusta interrumpir Las alusiones hoy de carámbula Iban por el lado de la violencia Nunca lo dijo expresamente Pero cuando citaba antecedentes En espectáculos deportivos Por ejemplo No, no Pero digo que lo cuestionen Y que tenga Y que en actos Si hubiera sido un acto Sin estudiantes Estoy seguro que Marcos No suspendía esta actividad La suspendió en un contexto concreto Y yo me parece bien Que un político analice contexto Y me parece que no es cobarde Si toma una decisión Que tiene costos políticos Que da para Para el Pero si eso existe Debe ser denunciado Con todas las letras Quienes son los responsables De exponer A la población A esa situación Pero no se puede Contar los sindicatos De uno, de uno ¿Cómo que no se puede Contar los sindicatos? Eso es un prejuicio Es decir Eso es un prejuicio No, no Es una cosa Contra el plan Pero podemos englobar Y generalizar De uno, de uno A ver que siga Rodolfo Yo creo Que no se podía pensar Que fuera a haber Un acto de violencia Tal vez los docentes No nos dieron Un buen ejemplo El otro día Frente al Ministerio De Economía y Finanzas ¿Verdad? Que realmente Es una vergüenza De nuevo Quizás haya que Manejarse con cuidado Con los términos Los docentes No, está bien Los docentes Que fueron el otro día Que fueron el otro día Al Ministerio de Economía y Finanzas Correcto Serían los mismos Bueno, son cánticos No, es una vergüenza Que esos hechos riesgosos Y avanzamos muy poco Con respecto a lo que ya había dicho Carámbula En el día de ayer Perdón No, yo sinceramente Digo Bueno Sí, creo que Lo que se suspendió Del acto Porque la imagen Que da Me parece La comunicación De prensa Es como una cosa Más La suspensión Total De la cosa De todos Los acontecimientos Previstos Si era el desfile De los escolares Me parece lógico Que si hay riesgo De una manifestación Y de que hubiese Algún tipo De violencia Parece lógico Que se suspendiera De todas maneras Lo que no queda Muy claro Es si se hizo El resto De las actividades ¿Por qué no se produjo La manifestación? Porque digo Salvo que la manifestación Tuviera por objetivo Manifestar frente a los escolares Digo Es raro que no se haya producido Pero bueno Esas cosas Que uno En fin El que haya estado ahí Podrá explicar Cómo fueron las cosas Me parece que Si es solamente La suspensión del desfile Ante la eventualidad De que hubiese incidentes O cosas Habiendo niños De por medio Parece lógico Interpreto que Lo que tenía El desfile Como una de sus características Era la presencia Observándolo En el palco De las autoridades Autoridades nacionales Y autoridades departamentales Que en el resto De las actividades No iban a estar presentes O directamente No estuvieron Está claro Que el desfile Es el corazón Del festejo Y ahí cuando van Las autoridades Las autoridades No van a escuchar A la murga De la Catalina Van cuando se hace El desfile Se pone un estrado Y están ahí Yo creo que acá Queda de manifiesto Y respeto mucho A Carámbula Pero me parece Que es evidente Un poco ese doble discurso De cierta izquierda Porque en el fondo Acá Lo que está pasando Que el gobierno Está sintiendo En sus propios zapatos El problema sindical Con cierta agresividad Pero no con violencia Y el gobierno No lo quiere enfrentar Fueron aliados Durante mucho tiempo Los sindicatos Fueron alimentados Por cierta izquierda En sus reclamos Siempre Y hoy Es muy difícil Decirle a aquellos Que siempre se les dijo Sí No Ya le pasó Ya le pasó el otro día Sendik Toda la ciudadanía Y a su propio gobierno Porque del gobierno Nadie habla Están todos en silencio En ascuas Sin saber qué pasa Nosotros El pueblo La gente En el año 60 y pico Y 70 Hacíamos festejos De este tipo Y desfilaban Los escolares Con buena parte De la izquierda radical Llevando a los estudiantes A tirar bombas Molotov Piedras Y ladrillos Porque la izquierda Cierta izquierda No toda por cierto Acompañó Y le dio Le dio fuerza A todos esos reclamos Siempre Y sin embargo Este desfile No se interrumpió Nunca El señor Carambula Lo debe saber Porque él debe haber estado Del otro lado Viendo como aquellos actos Por los motivos que fueran Tendrían razón No tendrían razón Habría causas No habría causas Ese no es el tema Aquellos actos Estuvieron rodeados De un clima de violencia Ahora resulta que hoy El sindicato de avión de Canelones Quiere hacer una protesta Y le está diciendo a Carambula Que cumpra sus compromisos Y no sea mentiroso Y eso da Para suspender un acto Como el del otro día Yo lo digo Carambula Lo respeto mucho Creo que ha sido Un buen intendente Es una muy buena persona Un buen profesional Pero ayer se equivocó Y la prueba que se equivocó Es que el propio Fende Amplio Lo ha dejado en la soledad Más absoluta Nadie del gobierno Salió a defenderlo Todos miran para otro lado Y todos dicen Que no saben por qué ocurrió Algunos mensajes de la audiencia Dos nada más Y después siguen ustedes Magdalena de Malvin Dice que es profesora Y se avergüenza De la actitud De los pocos docentes Que hemos visto En estos días En el caso por ejemplo Del Ministerio de Economía Con ese escrache Con la terminología Que utilizaron Etcétera Pido disculpas Por ellos Agrega Pero después está Gabriel Que advierte Que si se generaliza La lógica de Carámbula Por ejemplo El fútbol se termina En el Uruguay Que hubiese tenido Que hacer Dilma El otro día Cuando la inauguración De la Copa Con Federación Yo creo que se está Con franqueza Creo que se está Queriendo meter Una suspensión De un acto protocolar De un desfile Que se produce En un lugar Con una suerte De tratado De política De la relación De la izquierda Con el movimiento social La relación Sindicatos-partido Creo que no se puede Hacer eso Que en política Toda vez que se hace eso Nos vamos de lugar Yo creo que esto Era una ciudad pequeña Esto no es un tema menor Era una plaza pequeña Yo hago un análisis De contexto De análisis Del riesgo Que existía Yo no estoy seguro Si hubiera tomado La decisión de Carámbula No creo que el Frente Amplio Esté dejando solo Ramela A Carámbula Creo que el Frente Amplio Sin ninguna duda Va a entender A un gobernante Que toma el criterio Que decide Sin involucrar Porque acá Yo creo que es muy grave El hecho que se hable De crisis institucional Yo me parece que En un país Digo pero lo ha dicho No lo ha dicho Nadie de la mesa No lo he escuchado ¿A quién estás aludiendo? La crisis institucional La manejó Pérdida de autoridad La manejó Vieres Pérdida de autoridad No es lo mismo No, no Pero crisis institucional Lamentablemente Yo con mi obsesividad No anoté Pero hay una referencia Que voy a buscar De alguien Del repartido Que todos recibimos Que habla de crisis institucional Entonces eso se llama Cobrar al grito Una política Extendida Que va Que corre Sin responsabilidad Porque Bien que se molestó La calle Pogba a hablar De este tema ¿Qué pensamos? ¿Yo qué tengo que traer? Voy a traer yo Voy a comentar yo La torpeza De traer El tema De Yanola Y el tema Vamos a ubicar Las cosas En su justo término Yo creo que Hay una tentación Peligrosa En mi punto de vista De convertir cualquier tema En un tema De política de Estado Que me parece Que no ayuda al debate Que descalifica El que desmerece el debate No el que estamos teniendo acá Cada uno Pero digo Con franqueza Me parece que ¿Vuenir? No, yo quería decir que Creo que Este tipo de cosas Excepcionalmente Pueden ser necesarias Yo no sé Qué circunstancias habría Qué posibilidades habría De garantizar también Que no hubiese nada Desgraciado El Ministerio de Interior Dice que estaban dadas Las seguras Bueno Yo no sé Está bien No lo sé Pero una cosa El análisis que hay que hacer Es que meter mucha gente Adentro Pero además también Lo que dice a veces A ver El Ministerio de Interior Te puede decir Bueno, yo aseguro Pero cuál es el costo de eso De qué manera Porque no siempre Los criterios del Ministerio de Interior Pueden ser los que Un responsable político De una cosa Le parece adecuado Lo que sí me parece Que no puede convertirse en regla No Porque cuando algo Está previsto hacerlo Y hay una decisión Colectiva De la ciudad O de la ciudadanía De esa localidad De hacer una cosa Suspender No debería ser la regla Creo que excepcionalmente Puede pasar Uno puede no saber Cuáles son las circunstancias Que en este caso Pero si se convirtieron En reglas Cada vez que se va a hacer algo Y hay anuncios De manifestación Hay que suspender todo No estaría Con la honestidad De Marcos Jarámula De algo estoy absolutamente seguro Que si el comunicado Dice Que el alcalde De Sauce Estaba de acuerdo Yo firmo En dos lugares Que el alcalde Estuvo de acuerdo En la mañana Que después Movimientos políticos Lo llevaron a decir otra cosa No tengo duda Firmo En dos lugares Que ese señor alcalde A quien no conozco Le dijo que sí Al intendente En la racionalidad Del tema Y después cambió Porque le dijo a alguien Hay que pudrir La pradera Rodolfo Yo creo que realmente Digamos Dejando Todos los valores Personales De Marcos A salvaguarda Creo que le robo En la decisión Quienes trabajamos En relaciones laborales Con bastante frecuencia Sabemos que con los sindicatos Se acuerdan Los términos De una protesta Y los sindicatos En el Uruguay No van a agredir Nunca Una manifestación De escolares No lo van a hacer El punto es si El problema venía Con los sindicatos O con otros elementos Del entorno De Pero que otros Que los digan De una vez por todas Esa es la información Que está faltando Es decir Bueno Parecería que estamos agitando A Irma Leites Como Digamos Si bueno Si es así Hay que decirlo Si son sectores radicales Si son Si queremos decir Que son los mismos Que atentaron Si es que atentaron Contra la suprema corte Bueno habrá que ponerle Nombre y apellido Pero de lo contrario Con los sindicatos Siempre es posible Un nivel de diálogo Que acota Las reglas Donde se hace la protesta Y como se hace la protesta Había quedado picando Ahí una duda Sobre Si se había dicho O no Por parte de algunos De los actores políticos El término Crisis institucional Miguel la manejó Hace un rato Estaba repasando antecedentes Pablo Mieres Pablo Mieres En sus declaraciones Dice en un momento No es un problema De tal o cual Ministro Es mucho más de fondo Hay crisis de autoridad Institucional Estamos en situaciones Extremas Y la policía Está renunciando A su poder de disuasión Me parece grave Eso me parece grave Gracias por ver el video ¡Gracias!